Dibujar a mano alzada es algo clave en múltiples campos profesionales. El dibujo en expresión gráfica 4.0. Se trata de un libro diferente e interactivo, que también es un cuaderno de trabajo y de prácticas, que te facilita el aprendizaje del dibujo a mano alzada, seas estudiante o profesional de la docencia. Antonio Fernández Coca, autor de la Estrategia de Enseñanza Docencia 4.0 y de libros como Producción y Diseño Gráfico para la World Wide Web y del Arte de la Ilustración, publica ahora desde la Universidad de las Islas Baleares un libro que ayuda al aprendizaje del dibujo a mano alzada, que buscan enseñarte si eres alumno o alumna y que buscan ayudarte en tu docencia si eres profesor o profesora. Todo ello apoyado por un material audiovisual al que accede desde los códigos QR y enlace web que te hemos dejado impreso sobre nuestros libros. Estos dos libros te enseñan a relacionar el dibujo con otras materias. Lo hace desde el momento en el que además te invita a reconocer cómo tomar apuntes escritos que luego puedas utilizar para mejorar tu forma de dibujar, también dándote pautas para trabajar en equipo, estructurar el proceso de elaboración de tu dibujo a mano alzada desde el momento de la idea original al logro del objetivo final de la misma. Lo hace de forma estructurada desde sus primeras páginas, sin olvidar que todo aprendizaje es algo que podemos valorar siguiendo técnicas propias que aseguran la objetividad del proceso, desde un estilo de tutorías y autoavaluaciones que también encuentras en este libro. Todo ello sin olvidar que el dibujo a mano alzada está relacionado con otras materias que los estudiantes cursan durante su periodo de aprendizaje sobre las que hablamos con algunos de sus docentes, quienes nos aconsejan que tener presente durante el aprendizaje del dibujo a mano alzada desde sus propias perspectivas y necesidades. Y en nuestro libro también utilizamos otras herramientas para continuar aprendiendo. Se trata de una serie de entrevistas a otros profesionales que también utilizan la expresión gráfica y el dibujo a mano alzada dentro de su quehacer laboral diario. ¡Suscríbete al canal!